Una lavadora en un programa de 60 grados centígrados estándar usa 8,2 litros de agua por kilo, frente a unos 10-11 litros de los mismos programas estándares de nuestros principales competidores. Eso supone que, en un ejemplo de iceberg de 10 años de vida de una máquina, esta máquina será más económica que otras en un 2,5% por su menor consumo de agua, un 5% por menos consumo energético y un 11% por menor consumo de químicos. En una vida de 10 años, será un 17,5% más económica que sus equivalentes. Imaginemos una lavadora de 35 kilos en una lavandería que trabaja 16 horas al día, 300 días al año. Si utilizamos el precio del metro cúbico de agua a 3 euros y lo multiplicamos por 420 metros cúbicos, nos da un ahorro de 1.260 euros. En cuanto a la electricidad, si el precio del kilovatio es de 0,3 y sabemos que en un ciclo ahorramos 2 kilovatios, nos da un ahorro de 2.880 euros anuales. En el apartado de químicos, tenemos que el precio del químico por kilo es de 0,10 céntimos. Si nos ahorramos un 20% del químico en una lavadora de 35 kilos, nos estamos ahorrando 3.360 euros anuales en detergentes. Todo sumado nos da un ahorro total de 7.500 euros en tan solo un año de funcionamiento. Gracias. 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 Gracias.